La Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos realizan el censo para determinar el número de afectados luego de las inundaciones en 20 barrios de la zona sur y norte de la capital sucreña que se registraron a causa de un fuerte aguacero que inició ayer a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las horas de la tarde. Los arroyos de varios sectores de Cincelejo que tenían maleza y basura se desbordaron causando la emergencia en la Gran Colombia, en la zona sur, Kennedy, La Candelaria, La Bastilla, 20 de Julio, La Terraza, entre otros. Todo se nos inundó, varios vecinos de aquí, de la calle también están inundados. A mí prácticamente se me inundó todo lo que usted ve aquí y bueno yo le pido más que todo a los de acción social, como desplazada que soy, que miren cómo estamos, estamos en zona de riesgo, a ver si tenemos un poquito más de ayuda o algo más pendiente. El Cuerpo de Bomberos de Cincelejo acudió a atender la emergencia en la zona más crítica en donde el agua penetró a las viviendas y se registraron pérdidas de enseres y otros elementos en diferentes hogares. Indudablemente que esta lluvia súbita y fuerte alrededor de unas tres horas seguidas causó algunas inundaciones en la ciudad de Cincelejo, sobre todo en sectores como Uribe, Normandía, Mano de Dios, todo el sector de la zona sur, lo que comprende Villamadi, Antonio Nariño, La Paz, y en la parte norte también ha afectado a muchos barrios, entre ellos el barrio Vida, el 20 de julio, Las Américas, La Terraza y algunos sectores en el centro, algunos comerciantes fueron danificados en esta parte porque perdieron algunas de sus mercancías. En Corozal y en otros municipios también diferentes sectores se vieron afectados por la corriente de agua a raíz del fuerte aguacero. La lluvia, acompañada de descargas eléctricas, ocasionó que el fluido eléctrico fuese pendido en varios municipios de Sucre.